Bueno, la verdad que todavía no lo asimilo como es, trato de estar tranquilo en esa parte, igual me emociona mucho porque representar con el gol a mi país es fundamental para mí, mis compañeros y el cuerpo técnico me han felicitado de la mejor manera, igual me siento muy orgulloso de poder estar en la lista con grandes jugadores y bueno, esperar a ver qué pasa y confiando en Dios que puede estar ahí en los premios. Bueno, la verdad que sí, si me lo preguntas y yo tomara la decisión, el mío tiene que estar entre los cinco primeros, sí, por el cinco o entre los tres, la verdad que fue un gol muy bonito por todas las jugadas que hicimos con Edwin, bueno, con todos los de la selección, ah y bueno, el de Garnacho es una jugada muy bonita, un gol impresionante que para mí es el que más me gusta. Sí, claro, hay jugadores de mucho talento, hay capacidad en todo lo que hacemos, el jugador hondureño es muy disciplinado en lo que te piden dentro del campo, nos esforzamos al máximo sin pedir a cambio o tal vez porque no nos pagan de la mejor manera, hablo en general, y también pues porque no tenemos una juventud que los hipotes puedan hacer las cosas bien, tanto en los campos de fútbol como en balones o en temas de comida, en temas de aprendizaje, para que puedan llegar de la mejor manera en una etapa ya profesional. Pero bueno, son circunstancias que a pesar de todo eso, pues Dios me ha dado la oportunidad de demostrar que tenemos talento y de poder estar en unos premios tan importantes como son los Puskas y todo. Y bueno, la verdad que estoy muy alegre y bueno, la enseñanza que pueden hacer es que se esfuercen, que dediquen tiempo a esta cosa del fútbol y que le echen ganas para, porque uno cuando está preparado, pues suceden cosas importantes, siempre con la confianza de Dios. Bueno, la verdad que iba manejando, me acuerdo que iba para donde mis padres, recibí como unas diez llamadas seguidas de parte de todos ustedes, de algunos de ustedes, y, o sea, contesté una y me dijeron que estaba, yo no sabía todavía, no había entendido, hasta después que me metí en las redes sociales, pues me llené de mucha alegría, les platiqué a mis padres y bueno, cuando hablé con mi esposa y mi hija, pues se me salieron las lágrimas, porque es algo histórico, es algo que no me lo imaginé nunca, no lo asimilé de esa manera el gol que hice, también por el resultado que obtuvimos, pero bueno, al final con mucha confianza y con mucho orgullo lo recibo. Y sobre de ir, pues me encantaría poder estar ahí, la verdad, me encantaría estar ahí con esos grandes jugadores, representar al país, sentirme orgulloso de poder haber anotado ese gol y de poder que hablen de Honduras, y bueno, si me invitan, pues de la mejor manera, y si no, pues hasta yo pagaría mi pasaje para poder ir, o me iría con Don Tino en el bus. Gracias.